La Voz de San Justo La Voz de San Justo La Voz de San Justo Bueno, Otavio Biancotti yo lo vi como niño, como hincha de Esportivo Belgrano ¿Qué nos colábamos por aquel tapial? ¿Por qué no teníamos dinero para entrar? Para mí fue uno de los más grandes jugadores que yo vi, no solamente en Argentina, sino en el mundo Era un fuera de serie Esportivo llegó a tener grandes, así como Biancotti, grandes jugadores Que desafortunadamente con las malas políticas que llevaron adelante Los dirigentes argentinos no de Esportivo Belgrano Arruinaron esa maquinaria que se había armado Y nos imitaron todos los países Todos, desde Chile a México Y actualmente siguen practicando nuestro fútbol Pero con la carrera que tuviste, viste distintas épocas del fútbol En ese momento, ¿qué es lo que hacía diferente un tipo como Biancotti, jugadores de ese calibre? ¿Qué era lo que marcaba la diferencia? ¿Qué era lo que marcaban? Que eran fútbol, eran crack Sabían jugar de todo Yo vi en mi vida, vi en mi vida y me tocó jugar en contra de algunos de ellos Belé y Alfredo Estefano, que fue mi técnico en el Valencia Lo vi jugar en todos los puestos No jugaban Hoy yo te marco En esta zona Vamos, en esta zona 10 metros para allá Hasta acá Acá Te juega Messi ¿Me entiendes? Ahora lo están haciendo jugar un poquito más suelto por la edad Maradona Grande Maradona Te jugaba de mitad cancha ¿Ustedes se acuerdan? Para adelante Y te hacía destrozos En cambio Yo te digo lo que fue Alfredo y Estefano y Pelé Te jugaban De este arco A aquel arco ¿Me entiendes? Esa fue la diferencia que yo hice Con esas grandes figuras del fútbol argentino ¿Y cómo era para vos Vos arrancaste antes de cumplir 16 años ¿Cómo era para vos siendo un pibe casi adolescente Empezar a jugar en este club Y en una liga que en ese momento era muy competitiva? Como hice, bueno Tenía el apoyo de los dos Jugadores Con más ascendencia En el plantel Los más vetores eran Murta y Sanuti Que ellos me pidieron Que jugara yo Y allá había un alambradito Y ahí se juntaba Leyendas de hinchas De seguidores Yo entrábamos por ahí Porque el túnel estaba siempre lleno de agua Estábamos caminando a la cancha Y ellos sentaban en los 7, 8 butacas Y me decía Pibe Me tocaba acá No te pilles ¿Sabes lo que quieres y pillar? Sí Ahora hay chicos que no saben Que quieres y pillar No te agrandes Que vas a ser un buen arquero Vas a ser un gran arquero No me acuerdo del otro 4 o 5 Del apellido Pero yo le agradezco sinceramente A uno acordándome Y dándole la gracia De poder haber jugado al fútbol Y jugarlo como lo jugábamos En esa época Lo llevábamos acá Acá lo llevábamos al fútbol Y al esportivo belgrano En esta área Justamente en esta área En este sector Hice la mejor atajada de mi vida Que todavía está enmarcada A Silvio Marzolini Yo jugando Ni más ni menos Yo jugando en Huracán Jugamos un viernes contra Banfield Llegué a San Francisco Y me pidieron Por teléfono que jugara 15 minutos Jugué todo el partido Y la hice en ese ángulo En ese ángulo Hice mi mejor atajada de mi vida Y yo era un niño ¿Qué hizo Silvio? Se fue caminando Hasta donde yo estaba Me agarró Me abrazó Me felicitó Y dice Espera que salga del área Si puede salir jugando Mirá Eran caballeros Sí Ojo Lo que cambiaron Fueron los dirigentes Que se hicieron Empresarios La mayoría Ahí Vi la decadencia Del fútbol argentino Cosa Que no pasa En los países Que ya te nombra Y que nos imitaron Desde Perú a México Y nos vamos quedando solos ¿Me entiendes? Y nos va quedando esto La otra casa La otra calle Esto Bueno Que Yo lo veo Transportivo Empiezo a temblar ¿Me entiendes? Yo sé que A muchos De los que ya estuvieron En el partido De Gran Y no están acá Que ya fallecieron Sentirían Igual O mucho más Que yo Las ganas De ponerse los cortos Y entrar A la cancha A jugar Un rato más A jugar Un rato más A jugar Un rato más Estar con Los compañeros Los hinchas Esa es un poquito Parte de la historia mía En el Sportivo Bacariano Y yo le estoy agradecido A ustedes Que me Puedan hacer recordar Y publicar parte ¿No es cierto? De la vida De mis Ex compañeros Algunos ya Amigos Que viven todavía Y de la mía propia No, para nosotros Un gusto Porque esta es la forma Justamente de mantener viva La leyenda Así que Te agradecemos muchísimo El tiempo Para nosotros Fue un gustazo Enorme Muchas gracias Nos seguiremos viendo Domingo a domingo Muchas gracias Muchas gracias Muy amado Gracias, Radul Estamos en la Plaza Veles Árfiel Acá Hace muchísimos años Fue donde empezó La leyenda Donde comenzó a jugar Octavio Biancotti Porque aquí estaban Las instalaciones De Sportivo del Grano Pasaron muchas cosas Cambiaron muchas cosas Pero el Indio Navarro Otro grande Se ilusiona Con que el Semillero Esportivo del Grano Pueda regalarnos Algún nuevo crack Como Octavio Biancotti Como el Patrullero Vidal O como Juan Pablo Francia Hoy Algunos de esos cracks Que a un grande Como el Indio Navarro Al día de hoy Todavía lo hacen emocionar Y sentir esas ganas De volver a ponérselos cortos Deseamos que ese nuevo crack No se va a esperar Muchísimas gracias No se va a esperar 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 No se va a esperar